¿Cómo encontrar el camino? De las cosas que un día perdí ¿Cómo saber si al seguir andando Encontraré lo que estoy buscando? ¿Cómo empezar? ¿Dónde ir? ¿Cómo llegar hasta allí? Guíame, ven Jesús ¿Cómo vivir en la oscuridad? Sin perder la esperanza y la fe ¿Quién me dirá cuál de los caminos Llegará hasta mi destino? ¿Cómo encontrar mi lugar? ¿Cómo saber dónde está? Guíame, ven Jesús Y seguiré Porque aún me queda tanto por soñar Porque aún conservo fuerzas para andar Yo seguiré Seguiré Porque la vida no es la realidad Porque mis ojos miran más allá De la verdad Siempre, 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 siempre Seguiré 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 Porque me queda tanto por soñar Porque aún conservo fuerzas para andar Seguiré Seguiré Porque me queda tanto por soñar Porque mis ojos miran más allá De la verdad Que llegan Seguiré Porque Quengo Tese Treaty Seguiré El Seguiré porque me quedas tanto por soñar O saber lo que un día yo subí Si tú no estás Seguiré porque me quedas tanto por soñar En el camino para ser feliz Mi duende azul